¡Gracias! Para el campeonato mucho tiempo, ahora por el frío, y se reanuda recién en marzo, así que, pero bueno, me sentí muy cómodo, la verdad que mis compañeros me hicieron sentir muy bien y... ¿Te ayudaban? Sí, sí, la verdad que el primer día que llegué, los dirigentes, compañeros, me han hecho, el cuerpo técnico también me ha hecho sentir muy cómodo, así que muy contento. ¿Ampel, no hay que hablar de pedir toda la desinerrada? ¿Qué tiene Grígola? Sí, la verdad que cambia mucho con Moscú, es mucho más cálido, se hace más llevadero, así que nada, estoy muy contento con todo, con la ciudad, ya te repito, con los dirigentes, el cuerpo técnico y los jugadores, la verdad que me han tratado muy bien, así que espero retribuirles de mi parte en la cancha todo lo que hago. Gracias.